¡Namá se ha vencido! ¡Namá se ha vencido! ¡Namá se ha vencido! El diálogo frustrado con el alcalde de Laredo, Javier Rodríguez, habría motivado que los agricultores de Kiriguade salgan a protestar contra una obra de saneamiento que ejecuta dicha comuna. El dirigente Jaime Gutiérrez explica las razones. ¿Cómo les afectaría esta obra? Nos afectaría porque como existe poca agua, es peor, cuando los años son secos, prácticamente no tenemos ni para el uso doméstico. Entonces yo no sé cómo ellos pretenden llevar el agua a Laredo, cuando Laredo es una ciudad, es una ciudad muy grande. Según la Comisión de Usuarios de Agua de Kiriguap, la captación de agua por parte de la comuna de Laredo afectaría a cinco caseríos y a más de 500 agricultores, sobre todo en época de sequía. Entonces somos una numerosa familia aquí, que en el tiempo de estiaje del río, cuando el río seca, esa agua la repartimos para la luz humana y para pequeñas parcelitas de agricultura. Entonces yo no sé qué han visto estos señores, tal vez la empresa en complicidad con el alcalde anterior. Incluso la Autoridad Nacional del Agua habría recomendado al municipio Laredino que paralice la obra. Aquí le está pidiendo la paralización de las obras iniciadas y también con el otro documento le está notificando que ya le iniciaron proceso sancionador a la municipalidad y al contratista consorcio Agua Laredo. Y es precisamente porque todo está reglamentado, nadie puede hacer un trabajo sin autorización. De día y de noche los moradores cuidan que nadie ha llegado a la empresa o a la municipalidad de Laredo cruce esta ranquera, pues aseguran que la obra seguiría en pie. Hoy en día se encuentra la población de esta localidad tratando de desguardar el vertiente de agua, el cual beneficia a todas nuestras comunidades. Tenemos Kiriwa 1, Kiriwa 2, Las Cocas, La Carbonera y El Castillo. Cinco comunidades, el cual somos perjudicados por este beneficio. Los manifestantes aseguran que no desistirán hasta que sean escuchados.